¡Venga, un poquito en centro, va! ¡A la izquierda, que es de Dios! Bueno, ¿qué, ya? ¿O no? Que no podemos, que quita el sopa. ¡Está tanto! ¡Sorreír! ¡Nena, sorreír todas! ¡A ver, ponelo ya en plan, vaya! ¡Shh! 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 ¡No, no, no! ¡Felicidades, por favor! ¡Vamos, chicos! ¡Felicidades, por favor! ¡Felicidades, por favor! ¡Felicidades! ¡Felicidades, por favor! ¡Ale, vale! A la izquierda todos, por favor. ¿Por qué? Toni y Pilar os van a avanzar un poquito más de lo que será el contenido de esta edición. Y os dejo con ellos. Es espectacular. No solo por los que tenéis delante, sino por el interés que han puesto en bailar. O sea, son locos del baile sin que todos vosotros lo supieran. Son encantadores. Bien, pues Pilar, ahora nuestra directora ya lo ha dicho. Bienvenidos ahora para vosotros. Por todo bienvenidos aquí en bailar. Os aseguro ya que lo vais a pasar muy bien. Este es un programa en el que los personajes aprenden, ayudan a una menge, y pretenden al espectador. Es todo en directo, pero sobre todo se lo pasen bien. Y yo creo que todos, cada uno de vosotros podéis sacar de vosotros algo. Porque desde luego disfruto con cada uno de los personajes que vienen a bailar. y no me han dado nada a las anteriores. Creo que esta es la mejor, por mí la grandísima diferencia. Es la sorpresa que hemos tenido todos, incluso los propios participantes. Yo creo que es una suerte poder un honor de televisión, porque como ven antes de las televisiones, que tengamos productoras creativas como Jules Murchi. Pues muy buenos días a todos. Estoy presentada otra vez aquí de vuelta. Han ido siete. ¿Eh? Siete. ¿Verdad? Siete, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces es maravilloso primero volver a la primera, que ha sido un caso durante 25 años. Es maravilloso tener un programa como este, con Anne, que es una gran comunicadora, que es un programa, como digo yo, blanco para la familia, para todo el mundo, sin ningún mal rollo. Y donde se hace algo tan bonito como este para bailar, que es un arte. Entre todos, buenos días. Me voy a contestar a todos ustedes la pregunta que me hago yo. ¿Y qué hago yo aquí? Como el director. Bueno, me voy a contestar. Acabamos yo aquí. Pues estoy aquí después de un consenso bastante amplio familiar y un consenso de amigos, de gente de la calle. Tardaba como tres meses en decir que sí. Pero estoy contento una vez que he tomado la decisión, porque son una gente maravillosa, todo el equipo. Lo poco que hemos podido ensayar, he encontrado ya ciertos pasos y cuando te salen bien, la verdad es que te notas una cosita por dentro y te sientes muy bien, ¿no? Y punto por la camiseta. Y ahora os voy a decir otra cosa. Yo con los ensayos que he tenido, que he ensayado con una chica maravillosa, se llama Aida, yo no sabía que yo tenía músculos en los testículos. Y los tengo. Os lo puedo hacer.